Sí, esto comenzó días previos, la semana pasada, estamos teniendo normalmente reuniones por día Zoom con los delegados de toda la provincia, y bueno, hemos iniciado esta actividad del 25 de mayo, post 25 de mayo, tirando varios flyers para brindar información a la gente por ahí cuando hacemos actos o cualquier tipo de evento, por ahí siempre hacemos lo que más nos equivocamos en el vestuario, que por ahí no concuerdan con la época que hacen los actos, más allá de que por ahí uno utiliza y busca lo que tiene a mano, pero por ahí también es bueno asesorarse, consultar para que sea adecuadamente los actos sean como eran en esa época. Exactamente, ¿cómo va a ser esto, Maxi? No, estamos, bueno, como hoy en día ningún colegio puede hacer ningún acto escolar presencial, estamos tratando de aprovechar para ir educando, enseñando a los profesores, los que más o menos hemos estudiado en esto, para que se mejoren todas las propuestas en todos los ámbitos, tanto en ámbitos escolares, en ámbitos de peña, en cuentos, para que no equivoquemos las épocas en cuanto a los trajes, a la ropa, al vestuario de lo que era entre 1800 y 1820. Esto va a comenzar esta noche, tengo entendido, a partir de la cero en las redes de Acordaz. Sí, ya inició, en realidad inició el día 20, estamos haciendo cuatro días de subiendo, vamos a subir distintas imágenes, como está pasando, arrancamos el día de ayer y bueno, hoy continuamos con el segundo, ya esta noche a partir de las 12 subimos la tercera parte de la actividad y en donde también se está convocando, estamos entre todos los profes de la provincia, partiendo de los delegados, invitando a la gente, primero obviamente a nuestra academia y después a la gente que se quiera sumar a hacer el gran pabellón artístico familiar en casa, obviamente, con cualquier tipo de accesorio. Cuando digo accesorio me refiero a cualquier representación de Celeste Blanco, puede ser un trapo, tapa boca, una sábana, lo que tengan a mano en la casa para poder hacer un pabellón artístico, artístico se entiende como que es, hay que imaginar cómo hacerlo de cualquier manera, en donde después eso se va a subir a las redes sociales, las fotos de la página oficial de la asociación, el día 25, y después se va a hacer un video con todas las fotos que subamos por departamento. Maxi, ¿se prende el bailarín, la gente que está abocada a las tareas de la danza folclórica y en esto que tiene que ver con nuestra fecha patria que es el 25 de mayo, hay comentarios, ¿se prende la gente a participar, las familias? Sí, están todos consultando, todos están buscando la manera, imaginando, tienen tiempo hasta el 25 para pasarnos la foto, entonces hay gente que se está movilizando y principalmente los que nos tenemos que movilizar somos nosotros, los que trabajamos de la danza, los que nos apasionan, si no arrancamos por nosotros no pretendamos que por ahí familias que no se dedican a la danza folclórica se prendan, entonces la idea es primero arrancar por nosotros y después incentivar a la gente en general a que se anime a hacer algo lindo, imaginar el pabellón patrio, ¿no? Entonces, por el momento se están hasta ahora, no en su totalidad, pero se están prendiendo a esta movida, a esta actividad que va a estar linda, va a estar buena. Maxi, ¿qué debe hacer la gente? ¿Dónde debe dirigirse directamente a la página de Acordaf? Sí, buscan, tienen que hacerse amigos de la página oficial de Acordaf, que es Acordaf, Acordaf, que está en Facebook, sino Acordaf 2018 en Instagram, que son las redes sociales que maneja la asociación, y pueden etiquetarse subiendo una foto, etiquetándose como es ahí en la página. Que también pueden, se pueden vestir, conseguir cualquier, el atuendo que tengan en casa, pueden hacer los vestidos del vestuario de esa época, o con lo que tengamos normalmente en la vida normal, ¿no? Pero que esté presente el pabellón nacional el pabellón nacional con celeste y blanco.